Nos enteramos del caso de Ernesto de la Torre Carvajal ayer, bueno, por varias, de varias maneras, pero una en particular porque nos hizo favor de enviarnos información, Sacil Cavada, que es comunicóloga, que es músico, y que nos contó la historia de, pues, su amigo, y de quien estaba viviendo en ese momento una situación parecida a la de la maestra, que igualmente sufrió, pues, los momentos de angustia de ser acusada de tener una maleta llena de cocaína sin que fuera realmente de ella, pero que su nombre estaba en el equipaje, en el etiquetado del equipaje. Y como nos dice Sacil, se repite el caso de siembra de drogas de aerolíneas LAN, el caso de siembra de drogas en el equipaje de la maestra Ángel de María Soto por parte de esta aerolínea chilena se ha vuelto a repetir con un pasajero mexicano, Ernesto de la Torre Carvajal, quien fue víctima de siembra de drogas en una maleta que él no registró ni reconoce como suya y que, sin embargo, estaba registrada su nombre a su llegada a la Ciudad de México. Este caso presenta el mismo modus operandi que la aerolínea utilizó en el pasado para incriminar a la maestra Ángel de María en el transporte de 10 kilos de cocaína. Recordamos que la maestra fue liberada, como dice Sacil Cavada, liberada posteriormente tras comprobarse su inocencia. Ernesto de la Torre abordó el vuelo 2626 de la aerolínea LAN este domingo 3 de noviembre a su regreso de un viaje de turismo. El vuelo salió desde Buenos Aires, Argentina, haciendo escala en Lima, Perú, con destino final a la Ciudad de México. De la Torre y su novia documentaron tres maletas en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, en Buenos Aires, y posteriormente su vuelo hizo escala en Lima, Perú. Posteriormente llegaron al aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde solo encontraron dos de las tres maletas que habían registrado. Al hacer la reclamación de la tercera de color rosa, que nunca llegó, la aerolínea LAN les dijo que no existía ninguna maleta rosa registrada a su nombre, pero sí una color negro de tamaño más grande, la cual de la torre y su acompañante no reconocen como suya, pero que está etiquetada con su nombre. La maleta es de color distinto, pesa aproximadamente 7 kilogramos más de la que documentaron, además de tener características completamente diferentes. Al lugar se presentó la Policía Federal, que pidió autorización para abrir las maletas, a lo cual de la torre solo autorizó que abrieran las que él reconoce como suyas. Gracias. Gracias.